Fue el cierre de una reunión que iniciamos hoy a la mañana en Fomicruz con las diferentes autoridades de las empresas mineras extractivas radicadas en la provincia de Santa Cruz y vinimos a comentarle a la gobernadora el resultado de esa reunión y la agenda de trabajo que se había armado en función a eso y que viene a continuar reuniones que habíamos mantenido en Buenos Aires cuando la doctora Kirchner era candidata a gobernadora y había recibido a distintos sectores de la actividad económica y se habían planteado como te decía distintas agendas de trabajo fundamentalmente giran en torno a la mano de obra santacruceña en la actividad minera quedó claro que se van a realizar auditorías a las distintas empresas para verificar el cumplimiento de la ley 3141 y sus modificatorias que tiene que ver como te decía con la mano de obra santacruceña empleada en los distintos emprendimientos mineros se puso en marcha la mesa de gestión para la sustitución de bienes y servicios por empresas regionales que también generan mano de obra indirecta para los santacruceños y se decidió llevar adelante un estudio de factibilidad tendiente a evaluar si es posible o si es rentable desde el punto de vista técnico y económico la instalación de una refinería de metales en nuestra provincia y también a los compromisos, a los distintos compromisos de responsabilidad social empresaria que las empresas han asumido con la provincia y que van a ser volcadas seguramente en un plan provincial rector tenemos expresas indicaciones de la señora gobernadora de mantenerla al tanto de los avances de cada uno de los distintos lineamientos de trabajo que han surgido de la reunión del día de hoy y a partir de allí vamos a ir viendo los resultados cuantitativos y cualitativos que vamos a ir obteniendo en el corto y mediano plazo